Bueno, pues esta es la sección de las preguntas de Twitter, puse Mariana viene y te hicieron muchas preguntas Mariana, de todo tipo, ¿listo? Bienvenidas todas. Bueno, a ver, Elvia MD, espero haberlo dicho bien, ¿consideran algún presupuesto etiquetado para promoción de la salud tanto en obesidad como pobreza alimentaria? Bueno, me parece muy importante, hay que revisar, seguramente para temas de obesidad está presupuestado y bueno, con muchísimo gusto le mando la información. Ok, Eli Bucio te pregunta, ¿existe alguna agenda legislativa para combatir y prevenir trastornos de conducta alimenticia? Urge una política visionaria. Completamente de acuerdo, coincido, se han hecho muy pocos esfuerzos, de hecho son esfuerzos aislados, tenemos que contagiar al gobierno federal para que haga su trabajo. Las reformas estructurales son muy importantes para nuestro país, pero estos temas sensibles que afectan a la familia directamente, que es el tener un adolescente en casa con bulimia o anorexia, tiene que ser atendido, por eso queremos que se incorpore en el catálogo del Seguro Popular. Muy bien. Elvia, otra vez Elvia dice, ¿qué tipo de intervención van a tener para trastornos de conducta alimentaria? No queremos campañas publicitarias chafas, sino más bien apegados a programas internacionales. Bueno, es muy importante decir, las campañas sí son fundamentales, campañas de prevención, campañas de cómo detectar si tienes o no alguno de estos trastornos, a quién acudir si los tienes, y hoy afortunadamente tenemos una fundación que está haciendo su trabajo, pero nunca es suficiente. No es suficiente con una fundación a nivel nacional, necesitamos a todos, desde las diferentes esferas de gobierno trabajando y en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Si no trabajamos en los tres poderes, va a ser muy difícil combatirlo. Muy bien. Jorge Luis, Jorge Ronner en Twitter, ¿tiene pensado desde el Senado promover actividades para la activación física desde la familia y escuelas? Sí, siempre. Bueno, primero yo tengo mucha actividad como senadora de la República, me gusta estar en las plazas, me gusta recuperar espacios públicos y hacer alguna actividad, ya sea de baile, box. Soy una convencida de que todos estos, todo el deporte que tenga que ver con defensa personal, ayuda muchísimo, incluso Katia, a combatir el acoso escolar, que los niños aprendan. La autoestima. Por supuesto, la autoestima, ¿no? Que sepas que eres fuerte, que sepas que no eres débil. Y no se trata que yo voy a boxear y voy a querer golpear a todos, pero que el niño sepa que es fuerte, que tiene brazos fuertes, que puede defenderse en cualquier momento. Me parece muy importante. Y si tú le apuestas a la activación física, vas a reducir también el que nuestros adolescentes o jóvenes opten por entrar al mundo de las drogas, por ejemplo. Claro. Lizy Rodríguez te pregunta, bueno, nada más pone, supervisión en cafetería escolar, asegurar venta de comida balanceada. ¿Estarías de acuerdo en estas intervenciones? Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Tenemos que generar conciencia en todas partes. En los colegios, tienes que darle la opción al colegio también, y esto viene desde la familia. Si tú le das a tu hijo un lunch en donde, bueno, es una, no sé, no quiero decir ninguna marca, pero comida chatarra, bueno, pues no le va a ayudar mucho. Pero si le das pepinos, jícamas y lo combinas con alguna golosina que le guste al niño, pues es algo positivo porque empiezas a cambiar hábitos. Tenemos que cambiar hábitos. Los hábitos comienzan en la casa y le siguen en el colegio. Si no es así, va a ser bien complicado cambiar estos hábitos. Muy bien. Fíjate, hablando de esto, Juan Alberto Vázquez, arroba Juan Sinatra, te pregunta, ¿hay forma de sancionar, comprometer o controlar a transnacionales de chatarra culpables de enfermedades cardiovasculares? Bueno, es un tema que se tiene, que se tiene que revisar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, no sé, es como pensar en prohibir el cigarro, ¿me explico? O sea, la gente es libre, la gente debe tener. Es más bien un tema de educación. Sí, la gente tiene la libertad, tú tienes la libertad de decidir si comes esto o comes esto otro, tú tienes la libertad de decidir si fumas o no fumas, tú tienes la libertad de decidir si consumas una droga o no consumes una droga. Entonces, pero tienes que estar consciente de las consecuencias. Entonces, ¿qué necesitamos? Una población informada para que sean los jóvenes los que tomen las mejores decisiones y que los padres de familia no estén desesperados, asustados, como ocurre con el bullying, como ocurre con los maestros que dicen, no, 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 mejor no me meto porque me puedo meter en problemas. O los papás que dicen, no, no, se hacen de la vista gorda. Entonces, tenemos que generar conciencia y darles toda la información para que tomen las mejores decisiones maestros, padres de familia y los jóvenes. Muy bien. 1927LC te pregunta, ¿qué se hará con el azúcar y los daños que causa en materia de salud pública? Bueno, creo que es lo mismo, ¿verdad? Muy de la mano con todo lo demás. Katia Ruiz Ochoa te pregunta, ¿sería benéfico la venta de laxantes solo bajo prescripción médica? Y luego pone hashtag TSA anorexia bulimia. ¿Qué opinas? No creo que el tema, no creo que tengamos que promover el consumo de laxantes. Mejor hay que generar conciencia, insisto, y cambiar los hábitos. Y cambiar también, es un cambio de cultura, Katia, porque si siguen pasando en la televisión que el mejor cuerpo es el de una mujer que pesa 40 kilos y es la supermodelo, pues esto no ayuda porque se convierten en modelos para los jóvenes. Entonces, tenemos que generar conciencia a nivel mundial, pero en México tenemos que empezar por México. Que cuando, no sé, las jovencitas que van a hacer algún casting, de entrada las medidas. Tienes que pesar tanto, no te puedes pasar ni un gramo, tienes que medir, tus medidas tienen que ser perfectas. Bueno, todo esto hace que se conviertan en modelos a seguir. Así es. Entonces, tenemos que cambiar todo esto. Soy libre, así, soy libre GDI, se llama. Pone una frase que no entiendo, alcoholismo de algún familiar. No sabemos, no es una pregunta. No. ¿Verdad? Y luego. Pues yo soy muy sano. De repente me gusta una margarita, no me cae nada más. Margarita. Una margarita frozen. O de cualquier tipo. Claro. ¿No? Bueno, está hablando del nepotismo, supongo, que también es una enfermedad de nuestra clase política en general, ¿no? Sí, seguramente habrá muchos casos de nepotismo en nuestra clase política. Bueno. Listo. A lo mejor me está queriendo dar un recargón. ¿Sí? ¿Tú crees? No, no lo sé, pero yo empecé a hacer política. Mi primer contacto con la política, Katia, fue a los 10 años, en un meeting del Maquío. Ese fue mi primer contacto con la política. A los 14 años estaba yo, bueno, involucradísima en temas de política. Me gustaba estudiar sobre personajes de la política mexicana. ¿Y por qué estudiaste comunicación, Mariana? Porque sentía que era el talón de Aquiles del pan. Ok. Y lo sigo pensando. Fíjate. Y de los gobiernos. No saben comunicar lo que le quieren decir a la gente, ¿no? El gobierno de Vicente Fox tuvo logros importantes, el de Calderón también. Bueno, pero lo mismo dice Peña Nieto. ¿Tú crees que es mala comunicación el de Peña Nieto o son? No, no creo que sea. No es solo mala comunicación. No, no es solo mala comunicación. Es mal producto, mala comunicación y todo mal. Por eso hay tanta apatía hoy por la política. Y que no digo que solo sea culpa de los que hoy gobiernan. Es culpa de todos. Es culpa de todos, es culpa de la clase política, es culpa también de los ciudadanos. Yo soy de la idea que los ciudadanos se debieran involucrar mucho más en los temas de su comunidad. Tener mucha más información. Y exigir nuestros derechos. De quién es su diputado, quién es su senador, quién es su alcalde. Saber perfectamente qué le puedes exigir a cada uno de ellos. La gente no tiene la información. Y hoy tenemos las redes sociales. Hay que usarlas, hay que explotarlas. ¿Tú checas tu cuenta de Twitter? Me encanta checar mi cuenta de Twitter. Arroba Mariana GC. Arroba Mariana GC. Reviso también mi Facebook. Reviso también, me fascina Instagram. Yo trato de llevar todas mis cuentas. La fanpage, a veces me cuesta más trabajo porque hay muchos más comentarios. Trato de responderle a todos. No siempre se puede, pero trato de hacerlo. Porque el estar en tus redes sociales y el estar en la calle te hace tener los pies en el piso y conocer perfectamente cuáles son las necesidades de la gente, qué les molesta, qué les gusta, de qué están hartos. Todo, Katia. Porque si estás alejado y crees que desde el Senado en tu escaño vas a resolver todo lo que le pasa al país, pues no. No, tienes que estar sensible ante estos temas que platicamos el día de hoy. Las reformas estructurales, reforma en telecomunicaciones, reforma hacendaria, reforma laboral, todas las reformas que logramos en estas dos últimas legislaturas, que bueno, son a favor de México. Pero los temas sensibles, lo que tiene que ver con nuestros niños, la ley de las y los niños, para que se les respeten sus derechos, es muy importante. Es muy importante, pero ¿qué crees? No tiene presupuesto. Si no tienes presupuesto para estas leyes tan importantes y temas que son fundamentales para la familia, sí te da rabia y dices, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros hicimos todo el esfuerzo para que saliera una ley como salió? ¿Por qué el Poder Ejecutivo no le está dedicando un solo centavo a una ley tan importante? Sí, la Cámara de Diputados. Sí, la Cámara de Diputados, claro. ¿Te puede reetiquetar? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, tú sabes que sí depende en gran medida de lo que el gobierno federal quiera para una ley de este tipo, porque es el más involucrado en la implementación, en todo lo que se tiene que hacer para la ejecución de la misma. Por eso, tocar temas tan sensibles como los trastornos alimenticios, me parece que hay que sensibilizar a toda la clase política. Si nosotros le cambiamos la vida a una familia para bien, México va a crecer y va a crecer en grande. Y la última pregunta, Mariana, pues tenía que salir Venezuela, y más porque tú eres la presidenta de América Latina y el Caribe. ¿Qué opinas, te pregunta Francisco Santoro, de lo que pasa actualmente en Venezuela? ¿Y por qué tuiteas tanto sobre Venezuela? Bueno, primero porque como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe me permitió conocer a personajes muy importantes de la vida política en Venezuela. Y conozco a personajes que están hoy en gobierno y también a la oposición. Es un país que está pasando por una crisis tremenda. Es un país que hoy desafortunadamente tiene a un dictador de presidente. Yo sé que a algunos les molesta cuando se dice dictador, empezando por el señor Nicolás Maduro. Él dice que no es un dictador. Sí es un dictador. No respeta la división de poderes, no respeta al poder legislativo. Y yo aquí hago hincapié en este poder porque además somos pares. El ver a un presidente que atropella al poder legislativo, el ver a un presidente que atropella la posibilidad de los ciudadanos de elegir democráticamente a sus gobernantes, me parece terrible. Hoy los jóvenes en Venezuela han decidido salir a las calles. Llevan ya varios días en las calles de Venezuela. Han muerto alrededor de 100 personas. Hay 620 presos políticos que están hoy en la cárcel por haberse manifestado, por haber puesto un tuit. Katia, tú imagínate, ¿cómo te hubiera ido ya a ti con todos los tuits que pones? Exacto. O a mí, con todos los tuits que pongo. Ya estaremos en la cárcel las dos. Sí, se llama libertad de expresión. Es libertad de expresión. La gente en Venezuela no puede expresarse. Están matando a los jóvenes. ¿Tú crees, Mariana, que podríamos vernos en el espejo de Venezuela? Yo siempre lo he pensado. Cuando llega Chávez al poder, llega sobre todo por hartazgo de la sociedad, porque decían, no podemos estar peor. Hay mucha corrupción. Los partidos políticos son un asco. Y la gente opta por Chávez porque les trae muchas promesas que para ellos, desde mi punto de vista, populistas, que para ellos fueron atractivas en ese momento y la gente pensaba que no se podía estar peor. Y hoy Venezuela está peor que nunca. Y te dicen los venezolanos, porque además he estado ahí, te dicen los venezolanos, cuando sentimos que no podemos estar peor, resulta que sí podemos estar peor. Hoy no tienen papel higiénico, no tienen pañales, no tienen toallas femeninas, no tienen pasta de dientes, no tienen jabón, shampoo, lo básico, Katia, del día a día. Eso está pasando en Venezuela. Y está pasando que la clase política, toda la oposición, no quieren que se manifieste y obviamente el que se manifieste termina la cárcel. Pero de nuevo, ¿tú ves el peligro de la venezolización de México? Sí, claro que lo veo. Claro que lo veo. Hoy vemos a un Andrés Manuel López Obrador que no ha querido pronunciarse por lo que está ocurriendo en Venezuela, que no ha querido decir ni pío. Que su partido político, el partido político que él preside, se reunió con la embajadora de Venezuela y le dio todo el respaldo al régimen en Venezuela. Y te hablan de que la oposición está siendo de las suyas, que quieren acabar con Maduro. Están apoyando a Maduro desde las redes sociales. Lo manifestaron así en una conferencia y nos enteramos todos por las redes sociales. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? Y lo dije hace unos días en la tribuna. Mucha gente dice, incluso actores venezolanos lo dicen, que en su momento Chávez financió a López Obrador. Entonces, si esto no es verdad, que salga y lo diga. Pero claro que me parece delicado. Y que ahora la izquierda de López Obrador diga que no al intervencionismo, no hay que meternos en los temas que le competen a otros países. Cuando los hemos visto en muchos países, los hemos visto que van a la izquierda de López Obrador, los hemos visto en Venezuela, los hemos visto en Cuba, los hemos visto en varios países de América Latina. Entonces, este doble discurso, esta doble agenda, este querer engañar a la gente y decir, es que no me meto porque es intervencionismo, me parece completamente inadecuado. Hoy veo un papel muy activo por parte de la Cancillería y celebro que Luis Videgaray, el canciller, haya actuado de esta manera ante lo que ocurre en Venezuela, un país que está sufriendo porque están aplastando primero a la democracia, segundo, están violentando todos los derechos humanos y sobre todo las libertades. Entonces, claro que tenemos que alzar la voz, claro que tenemos que unificar y ser una sola voz en el continente y en el mundo. No podemos permitir que en un país, hermano, esté pasando lo que esté pasando y que nos quedemos de brazos cruzados, Katia. Por eso, sí creo que todos debemos alzar la voz. Necesitamos velar, porque además ya vivimos en un mundo global. Ya no es como antes. No es como antes que a lo mejor no te preocupaba tanto lo que pasaba en el país vecino. Afortunadamente, México siempre ha sido solidario. México como país. Fuimos solidarios en su momento y tuvimos aquí a miles de refugiados, exiliados españoles, chilenos, y te puedo hablar aquí de varias nacionalidades. Sí, muchísimas. Hemos sido generosos también y solidarios con la comunidad venezolana, pero se requiere de una estrategia integral para los refugiados. Se requiere de una estrategia integral para todos los que hoy están viviendo en México, la comunidad venezolana, porque va creciendo. La puerta que tocan inmediatamente no es México. Tocan Colombia, tocan Panamá, pero también México se convierte en una opción, porque muchos de ellos quieren ir hacia los Estados Unidos. Entonces, no debemos guardar silencio. Lo que dice Donald Trump de las armas, yo honestamente no lo comparto. No creo que el conflicto venezolano se arregle militarizando y metiendo a Estados Unidos a Venezuela. No creo que así se arreglen las cosas. Tenemos que privilegiar el diálogo y encontrar el camino de paz, que en gran medida es lo que ha trabajado con mucha fuerza don Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y que ha tenido un liderazgo importante en México. Eso es lo que tenemos que hacer. Ver de qué manera privilegiamos el diálogo, la negociación, porque tenemos que encontrar la paz. Con armas no se va a solucionar el conflicto en Venezuela. Matando gente es lo que menos queremos. No necesitamos una guerra en Venezuela. Bueno, pues te tendría que invitar para que hablemos de Venezuela nada más. Me queda claro. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, ojalá pronto le pueda preguntar sobre estos temas al mismo López Obrador. Ojalá que así sea. Y espero que a ti sí te responda. Ojalá. Bueno. Gracias, Katia, por el espacio.